Ahora sí que se ha perdido el control en cuanto al tiempo se refiere. Mientras muchos en el sur del país, como San Antonio, ustedes en Miami, están lidiando con altas temperaturas, como yo digo, sudando la gota gorda. Hay otros, al menos residentes del norte, del medio oeste, que todavía están lidiando con la nieve, paliando. Otros en el centro del país que se preparan para sentir fuerte actividad de precipitaciones. Pero la situación se complica aún más porque llegan los avisos y alertas hasta de tornados. Los que están en mayor riesgo son los residentes de Arkansas, Missouri, Kansas, desde el Valle de Ohio, ustedes hasta Oklahoma City. Por aquí no solamente, pues no se descarta la posibilidad de posibles tornados durante las próximas 24 horas. También vientos en ráfagas de hasta, señores, 60 millas por hora. Eso le sumamos granizo y los vientos van a ser tan fuertes que pudieran provocar la interrupción en el servicio de electricidad. Así que, por favor, si usted está en una área peligrosa, trate de buscar refugio. Fuera de eso, usted se preguntará qué es lo que está provocando estas condiciones del tiempo tan peligrosas. Y es que tenemos un sistema frontal, obviamente una masa de aire mucho más fría del norte. Tenemos bastante humedad desde el Golfo de México, que también están interactuando con un centro de baja presión. Así que, suficientes factores para que continúen las condiciones severas durante las próximas 24 horas. Así que, señores, actividad de nieve desde Minneapolis para ustedes hacia el sur de Illinois, en el medio oeste, en noreste. Ustedes todavía están lidiando con temperaturas muy frías, actividad de precipitaciones que se van a concentrar más bien en el noreste del país durante las próximas 36 horas. Lo que todavía el sureste, ustedes en el sur de la Florida, sí lidiando con calor. Y si de calor se trata, señores, nosotros aquí en Los Ángeles vamos a estar sintiendo temperaturas muy similares a las de ustedes en San Antonio, con 83 grados, 84 grados para Dallas. Nosotros nos quedamos con 81 y posiblemente el fin de semana casi con 90 grados. Así que recuerda que seguimos conectados a través de mi Twitter personal, arroba Jackie Guerrido. Es todo de mi parte desde aquí, desde Los Ángeles, con abundante sol. Paso contigo, Pamela, allá a los estudios. Paso contigo, Pamela.